Exactamente, que está en el marco de la cumbre Rusia y los países africanos. En ese contexto, la mirada de Vladimir Putin está puesta en Occidente y en las sanciones que Occidente ha llevado adelante para con Rusia. Exactamente, y hoy, de hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que las autoridades de Estados Unidos, de Ucrania y el liderazgo de la Alianza Atlántica se niegan, así lo dijo textual, a negociar con Rusia una salida pacífica al conflicto. Todas las contradicciones deben resolverse durante las negociaciones, pero el problema radica en el hecho de que se niegan a negociar con nosotros, es lo que manifestó este hombre, que estamos viendo en pantalla, el presidente ruso Vladimir Putin. Quien también dijo, el conflicto se origina en la creación de amenazas a la seguridad de Rusia por parte de Estados Unidos y de la OTAN.